¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches familia! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos bien. Volvemos con otro directito más. Darme un segundito que pongo todo esto. ¿Qué os lleváis el fin de semana? Bien, mal, regular. Pues aquí estamos, Blex, de chill, de relax. Hoy iba a jugar, hoy iba a jugar el de Five Nights at Freddy's, pero al final no, porque seguramente dure demasiado y no puedo estar tanto tiempo hoy. Entonces vamos a probar un juego que parece bastante curioso, vamos a llamarle, curioso, podría ser el nombre que le podemos decir, que se llama That's Not My Neighbor. Que es como, este no es mi vecino, ¿no? Básicamente. Y tiene similitudes con el juego, un juego que se llama Paper Please o algo así, como que tengo que dejar pasar o no, identificar si son monstruos o no son monstruos y dejarlos entrar al edificio. Si los dejas entrar y son monstruos, pues van a matar. No sé, una, una rayada, la verdad. ¡Eitan! Muchas gracias por ese regalito para el chat. O sea, básicamente el, el juego va de eso. Básicamente el juego va de, de eso, ¿vale? Tenemos que controlar como guardia, como una especie de, de portero, ¿no? De portero, de, de edificio, de guardia de seguridad de un edificio. Y tenemos que controlar que las personas que entren sean realmente los vecinos del edificio. Si no son los vecinos del edificio, pues el edificio muere. Vamos, como en el sótano, básicamente. Tengo que identificar quién entra y quién no entra al sótano, porque si entra al sótano un asesino o entra al sótano un vampiro o, o un monstruo o cualquier cosa, pues comería la, la, se comería la gente del sótano, ¿no? Básicamente. Entonces hay que intentar que no suceda eso. Las cosas como son. ¿Es bueno el juego? Pues no lo sé, la verdad. Tiene, tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Pero... No sabemos. No sabemos. Chicos, tiene buena pinta, pero no sabemos. Ya perdimos, entonces. No, chicos, confiad en mí. Confiad en mí, de verdad. Qué poca confianza. Tenéis que confiar. José Gabriel, muchas gracias por los cinco regalitos. Tenéis que confiar, chicos. Yo voy a proteger el sótano hoy. Yo voy a protegerlo, ¿vale? Voy a protegerlo para que no tengáis ningún tipo de problema en el sótano, ¿vale? Así que no, no. Nadie va, nadie va a pasar nada. ¿Ya lo jugaste? Me dice Fever. Eh, no, no lo he jugado. Lo he visto. Y parecía bastante curioso, la verdad. Y... Parecía curiosete, la verdad. Así que voy a probarlo a ver qué tal está. José Gabriel, muchas gracias por la donación. Ya veremos. Vosotros juzgáis, es verdad. Vosotros vais a juzgar, ¿vale? Yo no voy a juzgar. Yo no juzgo, ¿vale? Yo no juzgo. Pero lo bueno de este juego, que es importante decirlo, siempre me gusta. Es que está en español, ¿vale? Ya sabéis que yo tengo aprecio a los juegos en español y desprecio a los juegos que solo están en inglés, ¿vale? Porque nos han creado algún que otro problemilla en el pasado, ¿vale? Los juegos en inglés. Entonces... Bueno. Es el fin de los del sótano. No, chicos. Por favor. Confianza. No mientas, Víctor, porque el sótano no está oscuro. Ahí estás mintiendo. El sótano no está oscuro porque le puse unos LEDs rojos. Crear un ambiente así tétrico. Y se ve perfectamente. O sea, tampoco mientas. Tampoco, tampoco, tampoco digas mentiras, ¿vale? Ahí ya, ahí ya te pasaste. ¿Vale? Te pasaste. Ahí ya te pasaste. Hoy vamos a jugar... Ah, lo que habéis preguntado. Yo es que mañana no hago directo. Porque ya sabéis, chicos, que mañana es Día del Señor. Domingo. Y hay que rezar. Hay que rezar. Y los domingos yo tengo que ir a misa porque soy monaguillo. ¿Vale? Y tengo que ir a misa. Tengo que acompañar al cura, al párroco, a dar la misa de la mañana. ¿Vale? Él da misa y yo doy las hostias consagradas. ¿Vale? A veces se me escapa una sin consagrar. Pero generalmente todas son consagradas. ¿Vale? Entonces mañana no podré hacer directo. No podré estar... No sé si jugarán al final Gartic Fon o jugarán Counter. Todavía no lo sé. Pero yo mañana no puedo estar. Si no, el lunes estaré. ¿Vale? Ave María Purísima. Sin pecado concedido. ¿Vale? Entonces, pues eso es lo que pasa. Y ya está. Soy monaguillo, tío. Ya está. Lo he dicho, tío. No quería decirlo porque lo intento mantener en secreto. Pero soy monaguillo, tío. Ya está. No le crean. Se va a la borrachera. Pues he visto... He visto que se ha liado una buena por aquí, ¿no? Con el tema de las cervezas al 50%. He visto que se ha liado. Se ha liado. Se ha liado pichuda, ¿eh? Se ha liado. Se ha liado, ¿eh? ¡Brian! Muchas gracias por ese nuevo miembro. Dino, muchas gracias por ese nuevo miembro. Michael, muchas gracias por el nuevo miembro. Pato, gracias por la adoración. Sí, Pato. La verdad es que Braster, tío, es un vago, tío. Es un vago, tío. Y... Y ya, ya lo conté, lo que dije. Si es que no llegamos a un acuerdo. Tenemos que llegar a un acuerdo. Y no llegamos a un acuerdo, tío. Para jugar GTA. No llegamos. No llegamos. Pero llegaremos en algún momento. Leandro, muchas gracias, nuevo miembro. Katia, muchas gracias por la adoración. Qué bonito, Katia. Qué palabras, ¿eh? ¿Tienes un GPS? Creo que me perdí en tu mirada. Qué bonito, ¿eh? Se perdió... Se perdió en mi mirada. Normal. Normal. Yo lo haría también. Dead Fénix. Muchas gracias por esa adoración. ¿Por qué no haces directo en Twitch, Falgan? Eh... Porque nunca ha hecho directo en Twitch. O sea... Estamos de chill en YouTube. Estamos chilling. Estamos chilling. Joder, aquí, ¿sabes? Para qué más, chicos? ¿Para qué queremos más? Eh... ¿Para qué queremos más? No tiene sentido. Sumando. Muchas gracias, Cristian Machuca. Nuevo miembro. Y gracias, Brian Villa, por ese regalito para el chat. En principio, Twitch no creo que lo pruebe, ¿eh? Es que empezar de cero en Twitch me da mucha pereza, tío. Me da pereza, tío. Y es que no. No me apetece nada, ¿eh? No me apetece, ¿eh? Y además, ¿qué hago entonces? ¿Dejo YouTube? O... Es que no sé, no sé. Y hacer directos en las dos plataformas... Juntas también me da mucha pereza, la verdad. Las cosas como son. De momento estoy cómodo, aquí en YouTube. Tranquilo. Con los que estamos. Si es que no... No se necesita más. Estamos chill, estamos tranquilos. Jugamos lo que nos apetece. Cuando nos apetece. Charlamos. ¿Qué más se quiere? ¿Qué más se quiere? De momento, estamos chill. Y estamos bien. En el futuro, Dios proveerá. Porque es que soy monaguillo. Entonces, Dios proveerá. Lo que Dios quiera poner en mi camino... Es lo que... Es el camino que elegiré. De nada. De nada, chicos. De nada. Dino, muchas gracias por ese regalito. Iván Romero, muchas gracias. Experimento social. Sí, así soy yo. Esto no es agua normal. Es agua bendita. Yo solo bebo agua bendita. Mmm. Sabe mejor. Tiene un gusto más celestial, eh. Eso sí que es cierto. Cuando está bendita... Cuando bebes agua bendita... Está más... Tiene ese gusto. Ese sabor a... A cielo. Pato, muchas gracias. No, pato, no. No, pato, no. Camilo, muchas gracias por ese mes. Agua. Agua de chica gamer. Agua de chica gamer. Agua de chica gamer. Hostia, es terrible. Por favor, yo necesito que me confirméis una cosa. Es real. A ver, es que esto da un poquito de... Da un poquito de cosilla, ¿vale? Hablar de esto. Quizá no debería, ¿vale? Por si hay alguien comiendo o algo, ¿sabes? Pero bueno, es verdad. Si no hay comida en el sótano, nadie va a estar comiendo. Así que... ¿Es verdad que se venden... Que hay streamers que venden pedos? ¿Es verdad eso? Lo digo porque yo de eso tengo de sobra, ¿eh? O sea, que lo mismo... Lo mismo abro una empresa. Yo voy sobrado de eso, ¿eh? O sea, cuidado con eso, ¿eh? ¿Es real eso? Chicos, no hablemos de estos temas que... A ver, que habrá gente que está... Que está... Que le dé asquito lo de los pedos, tío. Pero es que los pedos son una cosa muy normal. Vale, y yo una pregunta seria. Los que estén más enterados sobre este tema, ¿vale? Los que estén más enterados sobre este tema. Que seguro que hay alguno que está enterado, ¿eh? Seguro hay alguno que tiene... Tiene código de descuento, ¿eh? En el producto. ¿Cómo se embotellan? Solo por... Es curiosidad, ¿vale? Esto es curiosidad. ¿Cómo se embotellan? O sea, ¿cómo se encierra el pedo en sí? O sea... ¿Lo lanzas y lo pillas al vuelo con la botella? ¿Con el bote? ¿O es más de... De apresión? Claro, yo... Es mi pregunta. Es simple curiosidad, ¿eh? Simple curiosidad. Solo por saber. O es más que te pones el bote... Y lo lanzas dentro y rápido lo cierras. Para que no se escape nada. De producto. Porque hay pérdidas ahí, lógicamente. Si el producto... Si hay producto que se va... Son pérdidas para la empresa. Entonces, es por saber... ¿Qué método es más eficiente para... Para eso? Esto es a modo informativo, nada más, ¿eh? Vale, vale, vale. Veo que hay gente aquí experta que ya me está contestando. Que es tirarse el pedo dentro de la botella y ya está. Vale, vale. Vale, vale. Fargan, te van a fumar. A fumar. Te van a afunar. Pero, ¿por qué me van a fumar? Pero si no estoy haciendo nada. O sea, literalmente estoy hablando de un tema de conversación que... Que estoy... Es curiosidad. O sea... Sí que es cierto que la curiosidad mató al gato, ¿eh? Hay un dicho que dice la curiosidad mató al gato. Pero... Pero, a ver. Puedo ser... Puedo tener curiosidad y preguntar, ¿no? Claro. A ver si ahora no voy a poder tener curiosidad. No hay método confirmado. Asking... Maníaca, muchas gracias. Pato, muchas gracias por la donación. Fargan, estaba comiendo en familia y hemos puesto tu directo. Vale, pido perdón. A ver, si estáis comiendo... Ya trataremos este tema. En horario de... En horario más que no sea horario de comida. ¿Vale? Sí que es cierto que a lo mejor están comiendo en sus casas. Pero es que quizá... A ver, quizá... Quizá tus padres tampoco sabían que eso se podía hacer. ¿Entiendes? Y también les entra la curiosidad. Y te dicen... ¿Esto es real? ¿Esto lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Pues esa es mi curiosidad también. ¿Cómo se hace? ¿Vale? A ver. Pero sí, mejor... Dejemos este tema para... Dejemos este tema para otro momento. ¿Vale? Dejemos este tema para otro momento. Ya está. No pasa nada. Y el otro es sudor. Vale, vale, vale. Y lo otro es sudor de chica gamer. Vale, vale. Vale, vale. Eso es por saber. O sea, son los pedos y el sudor. Vale, vale. Tus sexy cosplayers. Muchas gracias por la donación. Agustín Narod. Muchísimas gracias. Fabricio. Muchas gracias. Y dale con te van a funar. ¿Por qué me van a funar? Que me pica la curiosidad. Me pica la curiosidad. Yo es que sudar... Pues no sudo mucho, la verdad. No sudo mucho. Bueno, depende, ¿eh? Si hago directo a las 3 de la tarde, ahí podría sacar un botecito, ¿eh? A las 3 de la tarde. A las 4 de la tarde, incluso. Pero ya está. Era por saber. Era por saber. Era por saber, simplemente. Vamos a jugar, chicos. Ya abriré una web. Una web de... No sé cómo la voy a llamar, ¿eh? Pero ya, ya, ya analizaré ese mercado. Ya analizaré ese mercado. A ver qué tal... Qué tal va. Y es de un solo uso, claro. Es de un solo uso. O sea, yo me imagino que eso lo abres... Lo abres y se escapa, claro. O sea, es de un solo uso. Usar y tirar, como se suele decir. Vale, voy a jugar. Es increíble, de verdad. Furado. Furado. Ay, chicos. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas hay en esta vida, ¿eh? Ya no saben qué inventar, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Fartgun. ¡Oh! Qué bonito ese. Vale, vale. Me lo apunto, ¿eh? No lo registréis. La marca. Carlos, muchas gracias por la donación. Fumado. Agua de Messi. Flagancia comprimida. Es que es terrible esto, chicos. Para que veáis. Es que hay de todo ya en esta vida, chicos. Hay de todo en esta vida. Hay de todo. Hay de todo en esta vida. Agos, muchas gracias por la donación. ¡Ojo! Hoy es mi cumpleaños, dice. Y en tres años es el primero en el que haces directo. ¿Me felicitas? Pues, claro, Agos. Un saludito. Muchas felicidades. Abrazos. Que disfrutes de tu día. Y felicitemos a Agos, que está cumpliendo años hoy. Que es el primer año que me pilla en directo. Mientras cumpleaños. Pues, fragancia de Fargan para ti de regalo. Agos, mira. Es que, además, has cumplido años el día perfecto. Cuando voy a abrir mi nuevo negocio. Vas a tener, Agos tú, la primera en tener Flatgan. La nueva fragancia de Fargan. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso para Agos. ¡Hala! Fíjate. ¿Veis? ¿Casualidad? No, no, no. Esto no ha sido casualidad. Esto ha sido el destino. Esto ha sido el destino. Premio o castigo. Premio o castigo. Premio o castigo. Fartgan. Fartgan. Vale, lo voy a apuntar, eh. Lo voy a apuntar. Fartgan. Un saludito y felicidades a Agos que se llevará el primer bote de nuestra nueva fragancia. O de sótano. O de sótano. Lo podemos llamar. ¡Oh! O de sótano. Madre mía, chicos. Como si vamos así. Chicos, salimos de aquí y nos llevamos todos un porcentaje, eh. O de sótano. Pero hay que poner acento francés. De los perfumes en francés. O de sótano. O de sótano. Sótano pa' fa'. Vamos, tenemos la empresa, chicos. Nada, emprendiendo. Sumando. Sumando. Emprendiendo. Agustina, muchas gracias por la donación. Pato, muchas gracias. Y deberíamos, claro, deberíamos tener en el anuncio a un actor así chulo. ¿Sabes? Para que haga la publicidad. O de sótano. Sótano pa' fa'. Carolina Herrera. Cagodina, diarrea. En fin, chicos. Vamos a jugar, por favor, eh. Ya, basta, eh. Basta. Basta. A ver, voy a entrar al juego. Y, a ver. That's not my neighbor. ¿Vale? Ese es el juego. Voy a... Arrancar, eh. Vamos allá. Entro. Este juego contiene luces intermitentes. Las personajes y entidades presentes son ficticios. Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Qué olores tendrás disponibles? Bueno, eso ya depende del día. Depende de la fecha y la hora de embotellamiento. El olor dependerá de... De varios factores. Sí, 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 sí. No, no te puedo decir qué fragancias, qué tipo de olores vamos a tener. Porque ahí depende de... Depende del día. Cómo se encuentre uno, si... Si está un poquito revuelto, si está bien... Es que depende. ¿Sabes? Entonces ahí ya no te puedo decir. Tanta información no te podría dar, la verdad. Depende ya de... De otros factores. ¿Vale? Entonces... Ya, ya... Es sorpresa. O sea, claro, es que tú no sabes el olor. A ti te llega y luego ya me lo ves. Entonces ya está. Depende de cosas. ¡Vale, chicos! Este es el juego, ¿vale? That's not my neighbor. ¿Vale? Entonces... Este juego lo ha hecho Ignacio Alvarado. ¿Vale? Un hombre... Muy... Muy... De español. ¿Sabes? Un hombre muy español. La verdad. Las cosas como son. Ignacio Alvarado. Por lo tanto, el juego está en español. Pero también está en inglés, ¿eh? Si lo queréis jugar en inglés... Pues allá vosotros. Pero también está. ¿Vale? Por si os gusta más. Pero básicamente... Vamos a dar a continuar y vemos. ¿Se escucha el audio del juego y todo? ¿Se escucha el audio? Si me podéis confirmar. Yo diría que sí. Porque estoy viendo aquí la barra de audio moviéndose. Pero por si acaso. Vale, yo creo que sí, ¿eh? Va bien. Vale, perfecto. Pues vale, chicos. Le damos clic para continuar y comenzamos. Opciones. A ver, ¿qué opciones tiene esto? Está en español. ¡Uh! Está en chino, tío. Ignacio. Es un crack, ¿eh? Ignacio habla inglés, español y chino, tío. Va, español, español. Español. Vale, le damos a jugar y comenzamos. Ahí va. Se puede jugar el modo arcade, ¿vale? Y atentos. Voy a leer, ¿eh? Da gusto cuando puedes leer en español, ¿eh? Da gusto, ¿eh? Da gusto. Modo arcade. Los doppelgangers que dejas entrar no te asesinan inmediatamente, sino hasta el final de la partida. Obtén un rango al final de la partida de acuerdo a tu desempeño. Posibilidad de encontrar y completar el cuestionario de Chester. No sé qué es eso, pero bueno. Le vamos a dar a jugar. Tiene cinemática y todo, ¿eh, Ignacio? El siguiente cortometraje es una producción de la DVD con fines educativos. Si estás viendo este cortometraje es porque eres el nuevo portero de tu edificio. Su trabajo consiste en determinar si la persona que desea entrar al edificio es o no un doppelganger. Como todos sabemos, los doppelgangers tienen la capacidad de transformarse en alguien más y hacerse pasar por ellos. Pero algunos no son tan buenos en ello y pueden generar imperfecciones. O sea, nos tenemos que fijar muy bien, ¿eh? Debe prestar mucha atención a la apariencia física de sus vecinos. Además, recuerde completar la lista de verificación de cada vecino. ¿Vale? No puede dejar pasar ningún detalle porque eso significará la muerte para usted y sus vecinos. No. Esta es la estructura de su oficina. Ahora vamos a explicar cómo funciona. Y ponen esta musiquita así de... Aquí está la ventana de seguridad. Recuerde observar bien a cada individuo que se aproxime. ¿Vale? Tenemos una ventana de seguridad. ¿Dónde vamos a ir viendo a los vecinos? A la derecha tiene las carpetas con los datos respectivos de cada vecino según su número de piso. ¿Vale? Para completar la lista de verificación, tome una de las que hay delante suyo. ¿Vale? ¿Listo? Reciba documentos por esta ventanilla. ¿Vale? Perfecto. Si determina que el individuo no es un doppelganger, entonces permítale el ingreso al edificio con estos botones. ¿Vale? O sea, aquí le podemos dar entrada. Y si al contrario se trata de un doppelganger, presione el botón de emergencia y llame al 3312. Bueno, pues ya está. Muy típico. Muy bien. Use el teléfono frente a usted para marcar, supongo, el número del teléfono. Su trabajo es muy importante, así que asegúrese de hacerlo bien. ¿Lo dudas? Ignacio, ¿lo dudas? Por último, felicitamos al portero del mes. ¡Enri! ¡Es Erni tú! No es que hiciera un excelente trabajo, pero fue el único portero de la zona que no fue asesinado por doppelganger. Muy bien, Erni. Se te echaba de menos, Erni. Yo decía, ¿dónde estará Erni, tío? Que hace mucho que no le vemos. Estaba de portero en este juego. Estaba trabajando de portero aquí, tío. Vale, chicos. Bienvenido y felicidades por su nuevo empleo. Como pudo observar en el vídeo introductorio, su trabajo consiste en verificar el ingreso de los vecinos de su edificio. Cada día habrá una lista de individuos que solicitarán ingreso. ¿Vale? Es posible que existan individuos que soliciten ingreso y no estén en la lista. En cuyo caso marcará en la lista de verificación que no se encuentran en la lista y procederá a interrogar al individuo. También debe verificar que la identificación y la solicitud de entrada sean correctos y con el tal. No olvide también revisar el vencimiento de las identificaciones, el mes y el año. ¿Vale? Recuerde que es febrero de 1955. Le deseo mucha suerte. Bueno, sí, es febrero. Lo pone aquí, 1955. El número al que tenemos que llamar. El botón de alerta, el teléfono, la entrada. Hola. La primera vecina, eh. Cuidado. Hola. Hola. Vale, esta no aparece en la lista de personas que han solicitado entrar al sótano. ¿Vale? ¿Cómo lo veis, chicos? ¿Cómo lo veis ahí? ¿Qué os parece esta mujer? ¿Os da buena espina? Así a simple vista parece una buena persona. Vamos a ver... Esta no está en la lista, eh. A ver, voy a tocar esto. Verificación. Solicitud de ingreso. Se llama Margaret. Apellido Bubbles. Es del apartamento P0203. Motivo. Soy residente del edificio. Salí por mi trabajo como costurera. O sea, salió a costurear. Salió a chambear. ¿Vale? Vale, vamos a ver. Dice que vive en qué piso, ha dicho. En el P0203. Vale. Margaret. Dice que tiene el cabello rizado, ojo izquierdo desviado. Nariz redonda y sonrisa grande. Ojo izquierdo desviado. Sí, lo tiene desviado, eh. Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que está bien esta persona, eh. Aunque sí que es cierto que no está en la solicitud de ingreso. ¿Vale? La identificación está bien. La apariencia está bien. Tiene solicitud de ingreso, perdón. Pero está en la lista de hoy, no. No estoy en la lista de hoy porque tuve que salir por una emergencia. Tuvo que salir, eh. Yo creo que está bien. Yo creo que la permitimos, eh, chicos. Yo creo que esta chica está bien. Ha tenido que salir por una emergencia. Pues bueno, no ha podido ponerse en la lista. Pero coincide todos sus rasgos. Y... ¿No? ¿Ves? Margaret. Identificación. Vamos a ver la identificación. 103268. Bueno, eso no lo pone. Bueno, sí, está aquí el carnet. 103... ¡Eh! 12 de 1975. Esta identificación... 1034680114. 103468014. ¡Le falla un número, chicos! 590. Es 1034680. 1034680. 1034680. 1034680. Y pone 1032. ¡Ja! A Watson... A Watson... Bueno, a Sherlock. Yo soy Sherlock. No, Watson, perdón. A Sherlock Holmes. ¿Has intentado engañar? Marjaret. Si ese es tu verdadero nombre. Es... Está disfrazada, chicos. Está disfrazada. Voy a dar al... Danger, ¿eh? ¿La meto al sótano? ¿Vosotros veréis? ¿La meto al sótano o no? ¿Os la mando o no? ¿La queréis en el sótano o no? No la queréis en el sótano, ¿no? Pone 1975. Sí, aquí pone 1975. Pero esta es la fecha de... Eh... Caducidad. Esto es cuando caduca su... Su... Su este. Denegada, ¿no? ¿No la queréis en el sótano? Pues venga. Lo siento, Marjaret. ¡Eres una impostora! ¿Puedo abrir esto? No sé. Yo diría que es impostora, chicos. Voy a llamar al 3-3-1-2. Tres. Joder, qué mal va esto. Uno. Dos. ¿Me he llamado? ¿Cómo va esto? Tres. Tres. Uno. Dos. Ya estoy llamando, chicos. Tranquilos, tranquilos. No va a ir al sótano. Se acaba de comunicar con el DDD. Se ha enviado un grupo de agentes a su edificio. Por favor, espere a que se ejecute el protocolo de limpieza. ¡Venga! ¿Protocolo de limpieza? ¡Límpiame esta! ¡Protocolo de limpieza completado! Vale. Puede continuar con su trabajo. Venga, chicos. Os acabo de salvar la vida en el sótano. Os acabo de salvar a todos la vida en el sótano. Nadie confiaba en mí. Y toma. Salvados. Buenas tardes. ¡Uy! ¿Y esta cicatriz? ¿Dónde se ha hecho esta cicatriz? Vamos a analizar. ¿Está en la lista de entrada? ¡Sí! Roman Stilinski. ¿Y tiene una cicatriz? Vale, vale. Tiene una cicatriz. ¿Vale? Sí que la tiene. ¿Vale? Y lleva un sombrero. Que en la foto de aquí no lleva sombrero. Roman Stilinski. Está bien escrito. A ver. Roman Stilinski. Del P0101 es su apartamento. ¿Vale? ¿Vale? El 35 de 1955. 35. Hmm. ¿Cómo que 35? Estamos en 1955. Ahora mismo. En febrero. ¿Cómo que 35? Eso me... Eso no sé que... Eso me da mala espina, ¿eh? Vamos a ver dónde vive este hombre. En el 0101. Residente del edificio. Vengo de mi trabajo como contador público. Y vive en el P0101. A ver. Nariz grande. Cicatriz en el mentón derecho. La tiene. Cara alargada. Una ceja. Y usa sombrero. Todo parece bien. Su identificación es 483924. 483924. 483924. 059684. 059684. 059684. Vale. Tiene su identificación. Tiene todo, ¿eh? La apariencia está bien. La cicatriz. La cara. Todo coincide. ¿Vale? Pero claro. Pone 35 de 1955. Esto me da... Me da mal rollo. 35. Claro. No hay 35, ¿verdad? O sea que... Este será malo también. Ah, es que no voy a dejar pasar a nadie al sótano, chicos. No entra en el sótano. ¿No queréis que entre en el sótano? Pues no entra en el sótano. Lo siento. Son muy exigentes los del sótano, Román. Son muy exigentes los del sótano, Román. No quieren que entres. Lo siento. Voy a llamar. No puedes pasar. No puedes pasar, Román. Te voy a denunciar. Venga. Le denuncio. Venga, no pasa. Sí que es cierto que es mejor ante... Si tenemos duda, siempre es mejor que no pase. La verdad. Aunque viva aquí. Mira. Te das un paseíto que te dé el aire. Vale. 3, 3, 1, 2. 3. 3. 1. Y 2. Me van a echar de mi trabajo, chicos. Nos van a echar como no dejemos pasar a la persona. Se acaba de comunicar con el DDD. Se ha enviado un grupo de agentes a su edificio. Venga. Por favor, espere a que se ejecute el protocolo de limpieza. Vale. Lo que no sabemos es si acertamos o no, ¿no? Protocolo de limpieza completado. Puede continuar con su trabajo. Vale. Ah, y teníamos que haberle interrogado. No le hemos interrogado, claro. Es que me fío de vosotros demasiado rápido, chicos. Uy, este que sonrisa más rara. Buenas tardes. Su identificación, por favor. ¿Está usted en la lista? Usted no está en la lista. Usted no está en la lista de hoy. Présteme su identificación, por favor. Angus Cipriani. ¿Dónde vive usted, Angus Cipriani? En el 0103. Vamos a ver. 0103. Angus Cipriani, sí. Cuello largo. Usa sombrero. Tiene bigote y ojos pequeños. Usa sombrero. Tiene bigotes. Ojos pequeños. De momento todo coincide. Vale. Vamos a ver su identificación. 56 50 03. 56 50 03. 56 50 03. 6 9 8 8 4 5. 6 9 8 8 4 5. Si no, 8 8 4 5. Vale. Coincide. Coincide todo. Lo único que no está en la lista, eh, chicos. No está en la lista. El 5 de 1968. La esta está bien. Todo parece estar bien, pero no está en la lista. Vamos a preguntarle. Identificación correcta, apariencia correcta, solicitud de ingreso. Está en la lista de hoy, no. Pero solicitud de ingreso, sí la tiene, ¿no? Venga. ¿No estoy en la lista de hoy? No. Me parece que debe haber un error. Sí debo estar en la lista. Mire la lista nuevamente. ¡Que no estás en la lista! Joder. A ver. A ver. No está en la lista. Solicitud de ingreso. El lunar está bien, chicos. El lunar lo tiene aquí. ¿Veis? Está aquí. Aquí tiene el lunar. Corresponde con el lunar que tiene. ¡Eh! No tiene el lunar. Es verdad, chicos. ¡Guau! Cuando... Claro, es que somos muchos ojos aquí. Muy bien, chicos. Aquí no tiene el lunar. ¡Ay! ¡Cómo te hemos pillado! Os habéis salvado vosotros mismos, sótano. Un aplauso para el sótano. Un aplauso para el chat. Que os habéis... Os habéis salvado de morir. Comidos. Muy bien. Vale, pues... 3, 3, 1, 2. Chicos, te vas. A la verga. Venga, al pozo. ¡Tú no entras! ¡Tú no entras en este edificio! ¡Tú no entras! Venga, 3, 3, 1, 2. ¿Y puedo abrir la ventana? Está nervioso, eh. Está... Está... Está nervioso. ¿Sabe que le hemos pillado, chicos? Está muy nervioso ahora mismo. Mira, 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 mira. Mira, qué nervios. Qué nervios tiene. 3, 3, 1, 2. Venga. 3, 3, 1, 2. Venga. ¡Venga! ¡Al pozo! ¡No pasa ni uno! Soy como Gandalf ahí en el puente con... Con el demonio este de fuego. Con el Balrog. ¡No puedes pasar! Chicos, estáis a salvo. ¿Vale? Tranquilos. El chat está a salvo. El sótano está a salvo. No os preocupéis. Venga. Protocolo de limpieza completado. Venga. Puede continuar con su trabajo. Somos... Somos un filtro de la hostia, eh. No pasa ni Peter, eh. No pasa nadie. Venga, el siguiente. No pasa nadie, eh. Uy, este está en la lista, eh. De hoy. Este hombre tenía cita hoy. Robertsky Peatchman. Vamos a ver su identificación. Robertsky Peatchman. Correcto. 12 del 73. Todo está correcto. Voy a comprobar... Tiene solicitud de ingreso. El residente del edificio que viene de su trabajo. Es Zapatero. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver... 114652. 114652. ¿Dónde vive este? 114652. Vale. Es este el Peatchman. 114652. 114652. 289730. 289730. Este está bien, chicos. Es Zapatero. Cuello largo. Sin ceja. Nariz grande. Y tiene barba de chivo. A ver, yo le veo bastante grande la nariz. La barba de chivo se la veo bien. Los ojos... Yo le veo correcto, chicos. Creo que este va al sótano, eh. Creo que este va al sótano, chicos. Está bien, eh. Es correcto. Le podemos dejar pasar, eh. Cumple todo. Cumple... Cumple todo, eh. Robertsky Peatchman. ¿El nombre está mal? Robert Sky Peatchman. No, está todo bien, chicos. Está todo bien. Está todo bien, eh. Tiene el cuello normal. Está todo bien, chicos. Está todo bien. Está bien, está bien. Para el sótano, chicos. Nuevo integrante para el sótano. Ahí lo lleváis. Puede usted pasar. Gracias por su documentación. Ahí lo lleváis, chicos. Dale la bienvenida como se merece, eh. Dale la bienvenida como se merece. Comiéndose... Comeros sus dedos. ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no cerré! ¡Eh, eh, eh! No, acaba de entrar una como tú, señor. Acaba de entrar una como tú. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale, chicos. Por vuestro bien... Espero que esta sea la falsa. Por vuestro bien... Espero que esta sea el monstruo. Porque si no hay una que se está dando un banquete... En el edificio. ¿Vale? Solo digo eso. Por vuestro bien, espero que esta... Sea el monstruo. Por vuestro bien. ¡Ay, vamos a ver! No está en la lista, ¿vale? No está en la lista. No está en la lista. Selene Sberch... Selene con dos N's... Sberch. Tiene su solicitud. Selene Sberch. Del 04. ¡Ah, pero es que hay dos! Ha pasado el Enois. Tranquilos, chicos. Podéis sobrevivir todavía. Podéis sobrevivir. Podéis sobrevivir. Puede que haya pasado el Enois. Su hermana. Son gemelas, ¿vale? Son gemelas, ¿vale? Vale. Selene Sberch. Vamos a su documentación. 7, 8, 5, 6, 1. 7, 8, 5, 6, 1. 32, 6, 9, 5, 14. 32, 6, 9, 5, 14. 32, 6, 9, 5, 14. Vale. Esto está bien, ¿eh? 3 del 1980. Está bien. Vale. Vale. Motivo. Soy residente del edificio. Vengo de mi trabajo como modelo, ¿vale? Tiene el lunar en el lado correcto, ¿vale? El lunar en la mejilla derecha, nariz pequeña y puntiaguda, delgada, cuello largo y tiene una gemela. Que la gemela se ha colado, la verdad, se ha colado. Vale. Yo creo que esto está bien, ¿eh? Vale. Está bien, ¿eh? Igualmente la apariencia... No está en la lista, ¿vale? Pero igualmente la vamos a analizar. Identificación está correcta. La apariencia está correcta. La solicitud de ingreso la tiene, pero no está en la lista de hoy. Vamos a ver. ¿No estoy en la lista de hoy? Me parece que va a haber un error. Sí, debo estar en la lista. No, no estás en la lista. Mire la lista nuevamente. Que no está usted en la lista, cojones. No está en la lista. No está. No está. ¿Qué hacemos con esta? La fecha. ¿La fecha qué? ¿Qué pasa con la fecha? No, no, la fecha... La fecha está bien. O sea, mientras sea... ¿Esto dónde estamos? ¿No? La fecha la tiene para el... El 3 de 1980. Estamos en 955. Pues está bien. Aparece un número para marcar al DEPA. Es este, ¿no? La fecha de la identificación. Sí, el 3 de 1980. ¿Qué pasa con la fecha? Que sí, chicos. Pero está bien. La fecha está bien. O sea, lo que no puede ser es antes de esta fecha. Porque entonces ya le habría caducado. Pero la fecha está bien. Está en 1980. Si fuera 1950 o 1940, la fecha estaría mal. Este es su carné, ¿eh? Este es su carné. ¿Vale? La fecha es cuando caduca. Efectivamente. La fecha es cuando caduca. O sea, está bien porque su fecha caduca después de esto. Llama a su casa. ¿Cómo que llame a su casa? Pero ¿cómo que llame a su casa? En las carpetas del departamento. Número de teléfono 6996. 6996. ¿Queréis que llame? ¿Queréis que llame aquí? 6. 9. 9. No sé qué estoy haciendo. Espera. Me he confundido. Perdone. 6996. Llamo, ¿no? 6996. A ver. 6. 9. 9. 6. Hola. Hola. Habla elenois. Mi hermana y yo nos encontramos en este momento en el apartamento. No esperamos ninguna visita hoy. Sí, pero ¿y si la otra que ha entrado en la mano? A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí han podido pasar una serie de catastróficas desdichas, ¿vale? Como investigador privado que soy. Como investigador privado que soy. Como investigador privado que soy. Te diría que también, recordaros que se nos ha colado una, ¿vale? Puede que esa una sea el monstruo. Hayamos llamado al monstruo y el monstruo haya dicho, sí, sí. Estamos aquí las dos. ¿Sabéis? Puede que hayamos llamado y la que ha pasado antes sea el monstruo y el monstruo. Ah, sí, sí. Estamos aquí las dos. Y entonces la otra se está comiendo ahora mismo a... A alguien. Vale, no la dejo entrar. No la dejo entrar, chicos. No, me van a echar de este trabajo, chicos. Me van a echar. Me van a echar. Esa tía se está poniendo las botas. Esa tía se está comiendo a todos, chicos. Se está comiendo a todos, chicos. Se los está comiendo. Les está despedazando. Nos van a despedir. Nos van a despedir. Y tengo una familia que alimentar. Protocolo de limpieza completado. Puede continuar su trabajo. Nos van a echar, chicos. Estamos jodidos. ¡Siguiente! ¿Cómo? Me han dado una... Me han dado una... Una corona. O sea, una corona. Una copa. Pero, claro, este no pasa, ¿eh? ¿Alguna vez has soñado con este payaso? Cada noche en todo el mundo, cientos de personas van a este... Ven a este payaso en sus sueños. Si este payaso aparece en tus sueños, no aceptes ningún juego con él. Si quieres más información, regresa a... ¿Qué es esto? Bueno, que me viene el de It. Tú. No le dejo pasar. ¿Queréis un espectáculo en el sótano, chicos? ¿Os apetece un espectáculo? ¿Ah? ¿Y se va? Puede pasar. Pase al sótano. ¡Qué broma, chicos! ¡Tranquilos! 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 Que no os lo voy a mandar al sótano. No os preocupéis. Pero me he quedado con esto, ¿eh? Muchas gracias, señor payaso. Vale, a ver. La niña está... No está en la lista. Pero ¿por qué no está en la lista? Vamos a ver, niña. ¿Por qué no te apuntas a la lista si tienes que llegar a casa? Si lo sabes. Es que me pones el trabajo... Me pones el trabajo muy difícil. ¿Me pones el trabajo muy difícil? Vamos a ver a esta niña. ¿Qué quiere? Anastacha Micaelis. Anastacha Micaelis. ¿Dónde vive Anastacha? A ver. Solicitud de ingreso. Vivo aquí, lo que sea. Vengo de la escuela. Ya veremos. Ya veremos. Anastacha. El nombre está bien. ¿Dónde vive Anastacha? En el 0204. Sí, está aquí. Vive aquí. Identificación. Vamos a ver la identificación. 13, 26, 98, 53. 13, 26, 98, 53. 13, 26, 98, 53. 13, 26, 98, 53. 44, 6, 2. 44, 6, 2. Identificación correcta. 1985. Está dentro del esto. El 5. Perfecto. Identificación buena. La cara que tiene esta niña. Vamos a ver qué cara tiene. Parece bastante... Parece ella. Tiene ojeras. Ojos cansados. Dos coletas. Nariz pequeña y cara redonda. Ojos cansados. Bastante. Dos coletas. Sí. Cara redonda. Y... Nariz pequeña. Vale. Perfecto. Pues sí. Es lo que tiene esta chica. Pero no tiene lista. Pero tiene la identificación y su este. Tiene la identificación correcta. Tiene la apariencia correcta. Tiene su solicitud de ingreso. Pero no está en la lista. No estoy en la lista de hoy porque tuve que salir por una emergencia. Bueno, vale. 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 ¿Queréis que llamemos para confirmar al apartamento? Venga. Número de teléfono 1346. Además vive con su amiga. 1346. Venga. Espérese. 1, 3, 4, 6. Yo la veo bastante legal, ¿eh? Yo la veo legal. Pero vamos a llamar para confirmar. Hola. Habla Nacha. Mi hija y yo nos encontramos en este momento en el apartamento. No esperamos ninguna visita hoy. Ay, Dios mío. Me ha hablado su madre. Y dice que su hija está con ella. Se va al pozo, ¿no? Se va al pozo, ¿no? Esta se va para el pocito, ¿no, chicos? Claramente. Hmm. Esta se va al pozo, chicos. Al pozo. Nos ha dicho su madre que está su hija y ella en el apartamento. Así que... Niña. A tomar por culo de bala. No quiero que me bares a nadie. Venga. Venga, niña. Tomar por saco. ¿Qué? Venga. 3, 3, 1, 2. Venga. Te van a barrer. 3. 3. 1. Y 2. Venga. Para afuera. No entra al sótano, chicos. Esta no entra al sótano. No voy a dejar que os coma. Tranquilos. Aunque ya ha entrado una antes que no sabemos. Vale. Se está ejecutando el protocolo de limpieza. A ver qué nos dicen. Yo creo que hemos acertado, ¿eh, chicos? Yo creo que lo hemos conseguido. Protocolo de limpieza completado. Venga. Bien. Puede continuar con su trabajo. Vamos. Pues claro que voy a continuar. Se me ha colado una, así que es cierto. Chicos, ¿cómo estáis en el sótano? ¿Estáis todos bien? ¿Ha pasado algo? ¿Podéis contarme? ¿Todo está bien en el sótano? ¿Todo está bien? Decidme, por favor. Vale. Este señor sí que está en la lista. Por fin. Por fin. Uno que está en la lista. Alf Capuchín. Con dos P's. Alf Capuchín. Con dos P's. Alf Capuchín. Con dos P's y dos Z's. Confirmamos. Dos P's y dos Z's. Vale. Perfecto. Bien. Número de identificación. 1960. Está bien. Nada. En cinco añitos este hombre a la calle. A tomar por culo. Venga. Te quedan cinco años para tomar por culo. Para irte a la calle. Pero bueno. Ahora voy a revisarte bien. Y vamos a ver si todo está correcto. Este hombre dice que vive en el 0304. Vale. Aquí lo tenemos. Alf Capuchín. Identificación. Analicemos la identificación primero. 1205-4809. 1205-4809. Correcto. Vale. 1205-4809. 63-47. 63-47. Está bien. Vale. Identificación correcta. En la cara no le veo nada extraño. Vale. No le veo nada raro. Vale. Es abogado. Tiene una nariz grande. Un bigote prominente. Usa un monóculo. Usa sombrero y cara redonda. Tiene su sombrero. Su cara redonda. Su monóculo. Su bigote prominente. O sea que todo indica que es el correcto para el sótano. Vale. Vale. Parece que está bien. Voy a llamar igualmente al edificio por si acaso. Vale. Porque este hombre vive con Raftelin Capuchín. Que supongo que será su esposa. Vale. Entonces vamos a llamar al apartamento para confirmar solo. Vale. Aunque yo le dejaría pasar. Vale. Yo me la jugaría. Pero si queréis llamamos. Que os veo muy alterados defendiendo el sótano. Vale. Así que voy a llamar. Venga. 4-2-5-8. 4. 4-2-5-8. En teoría debería coger el teléfono de su esposa. O no haber nadie en casa. Hola. Habla Raftelin. Vale. De momento bien. Mi esposo no se encuentra en casa. Vale. Bien. Este es bueno, chicos. ¿Ya regresó? Sí. Está aquí. Ya va para su casa, señora. Venga, pase. Buen hombre. ¡Vamos! Lo tenéis, chicos. Adiós para otro. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Puedes dejarme su identificación, por favor? Gloria Smith. Bien. Gloria está en la lista. ¿Vale? Gloria está en la lista. Es de... Vive en la planta 2 el 1. Eh... Gloria S-C-H-Mitch. Correcto. Gloria S-C-H-Mitch. Perfecto. Comprobamos identificación. ¿Vale? A ver. Vive en el segundo piso era, ¿no? Esta es. Gloria S-Mitch. 69, 85, 22. 69, 85, 22. 34, 11, 50. 34, 11, 50. 34, 11, 50. Vale. Coincide la identificación. ¿Vale? Cara redonda. Lunar en mejilla derecho. Vale. Confirmamos. Tiene el lunar en la mejilla. Cabello corto y nariz redonda. Cabello corto, nariz redonda. Todo está bien. Vamos a hacerle un interrogatorio. Tiene su hoja de solicitud. Que es residente. ¿Vale? Y trabaja como banquera. ¿Vale? Porque trabaja como banquera, ¿no? Dice que trabaja como banquera. Y aquí es banquera. Perfecto. Eh... Igualmente, cumple la identificación. Tiene la apariencia, su solicitud y está en la lista. Entonces, ¿todo está en orden? Todo está en orden. Pero... ¡Eh! Sin prisas. Sin prisas. ¿Cómo que se puede abrirle la puerta? Pues ahora va a esperar un ratito. ¿Qué es la hora del café? Me voy. Disculpe, ¿es la hora del café? Tengo que irme. Soy funcionario. Soy funcionario. ¿Vale? Así que soy así. Así que tranquilidad. Tranquilita. Ahora, por pesada, voy a confirmar ya haciendo una llamada. Al 5, 1, 2, 3. Venga. 5, 1, 2, y 3. Voy a ver. Hola. Habla Arnold. Muy bien. Mi esposa no se encuentra en casa. Todo está correcto. Muy bien. ¿Ya regresó? Sí. Ya va su esposa para casa. Ahora, puede usted pasar. Venga. Soy funcionario. Vamos. ¡Eh! 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 Yo a ti te he visto ya. No tiene hoja. No, no, no. Este, este no es. Este no es. Este no es. Mira, Roman Stilinski. Está en la lista. Roman Stil... Stilinski. Del P1-0-1. ¿Vale? Tiene la... La esta aquí. Cicatriz en el mentón derecho. Y este no le tiene. Este no es, chicos. No es. Voy a ver si... Si encima seguro que ha escrito mal. Seguro que ha escrito mal esto. 4, 8, 3, 9, 24. 4, 8, 3, 9, 24. 0, 5, 9, 6, 64. 0, 5, 9, 6, 64. Corresponde. Esto está bien, ¿eh? Pero su cicatriz le está delatando. Su cicatriz le está delatando. Apariencia, no. Identificación, sí. Solicitud de ingreso, no. Está en la lista de hoy, sí. ¿Qué hay de raro con mi apariencia? ¡Ay, pájaro! Me veo igual que siempre. Sí, sí, sí. Olvidé mostrar mi solicitud de entrada. ¿Eh? Tiene una solicitud. Ay, ay, ay. Y se te había olvidado. ¡Qué casualidad! Se le había olvidado su solicitud de entrada. Le preguntas un poco más. De repente la saca, tal. No sé, Román. No sé, Román. Pero yo diría que tú no vas a entrar al edificio, Román. Me sabe mal decírtelo, Román. Pero creo que Román... Este no se está intentando engañar, chicos. No se está. Trabaja como contador público. Sí. Contador de muertes que voy a hacer yo como te deje entrar y te comas a medio edificio. Venga. Come un testículo. ¿Dónde está este tío? ¿En qué piso era? Dice que vive. Del 101. Del 101. Del 101. Contador. Sí. Venga. Come un huevo. Cicatriz en el mentón derecho. ¡Usted se va a la calle! Venga. Voy para allá. Te voy a llamar. Venga. Tomar por saco. No, no, no. Este va para la calle. Venga. ¿Qué? Venga. Otra vez. Te hicieron la cara. 3, 3, 1, 2. Limpieza, por favor. En pasillo 3. Limpieza en pasillo 3, por favor. Tranquilo, chicos. Estoy protegiendo. Aunque se me coló uno, ¿eh? Que ya veremos lo que pasa. Ya veremos lo que pasa con ese, pero... Pero de momento lo estamos haciendo muy bien, ¿eh? Se ha pedido un grupo de agentes a su edificio. Por favor, espera que se ejecute el protocolo. Tomar por culo. Venga. A otro perro con ese hueso. A otro perro con ese hueso. Puede continuar con su trabajo. Muchas gracias, señor limpiezas. A ver quién nos toca ahora. Hola, caballero. ¿Cómo se encuentra? Este viene a hacer ejercicio, parece. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿El universo y todo lo demás? Venga. Tomar por culo. A mí no me rayes, ¿eh? No me rayes. Eso es un aviso, ¿eh? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿El universo y todo lo demás? Ser disfrutón. Incorrecto. Vale. Hasta luego. Venga, come, come, come. ¿Y este de qué va, tío? ¿Pero por qué me vienen los borrachos aquí? Hola. Hola. Ah, ya está. Hola. Ni buenos días, ni buenas tardes. Pues ahora le voy a revisar con toda la calma del mundo. Fíjate. A ver. Usted, para empezar, ya no está en la lista de hoy. Ya para empezar. Doctor W. Afton. 1971. Todo está bien. ¿Vives? ¿Dónde vive usted? En el residente del edificio, vengo de mi trabajo como físico. Mmm. Es físico este, ¿eh? Del 0301. Del 0301. Correcto. Es físico. Está con Mia Stone. Mmm. Identificación. 250489. 65, 62, 14. ¿Vale? De momento está bien. ¿Vale? Es físico. Cejas robustas. Usa lentes. Cabello corto. Nariz redonda. Y cabeza cuadrada. A ver. Corresponde todo con la... Parece legal este hombre. ¿Vale? Pero no está en la lista. Vamos a preguntarle. A ver. ¿Por qué no está en la lista? ¿Por qué no está en la lista? Vamos a preguntarle. Identificación correcta. Apariencia correcta. Solicitud de ingreso. Pero no está en la lista de hoy, caballero. Vale. Es entendible porque es físico. Imagínate que chocan ahí de repente dos neutrones. Y dices, hostia. Y te pilla en casa. Pues claro. Va un átomo por aquí. Está el semáforo en verde. El átomo se salta del semáforo. Viene el neutrón. Se choca. Eso es una emergencia, lógicamente. Entonces necesitaría salir de casa. Necesitaría. Entonces tiene sentido. Le hacemos... Llamamos. Le hacemos esperar. Llamamos. Parece bastante legal. ¿Queréis que llamemos? Es necesario. Para confirmar. Venga. Llamamos. Al 1-4-25. 1-4-25. Yo le creía ya. Pero si queréis llamamos, eh. Yo ya le creía, eh. Nos ha intentado engañar. Dios, qué buenos son. Qué buenos son. Ay, 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 ay. Doctor, doctor, doctor. Así que usted es doctor, eh. Usted es doctor. Pues venga. En la cárcel le van a experimentar bien bien. Venga. Toma el bórum. Venga. Otro. Venga. Póenme un huevo. Un aplauso, chicos. Como no lo ha intentado colar. Era perfecto. Estaba todo perfecto, eh. Estaba todo perfecto. Estaba todo perfecto. Estaba todo perfecto. No había errores en sus documentos. Gracias. Son pocos los que... Hay mucho bicho que intenta pasar, eh. Hay mucho bicho, eh. Que intenta pasar. ¡Otra vez! Pero a este no había pasado antes. No, a este le eché al pozo, yo creo, eh. Le eché al pozo por un error, eh. Vale, este sí que está en la lista. Ahora coincide su cicatriz. Coincide todo, ¿vale? Este solía ir. Es Roman Stilinski. Roman Stilinski. Vale. De momento bien. Del 68 todo bien. 4, 8, 3, 9, 2, 4. 4, 8, 3, 9, 2, 4. 4, 8, 3, 9, 2, 4. 0, 5, 96, 84. 0, 5, 96, 84. Todo está bien. Vale, este tiene su cita, por decirlo así. Por decirlo así. Vale. Es contador. Todo coincide. Cicatriz en el mentón. Pero hay que llamar porque no nos podemos fiar. Ay, nariz grande. Cicatriz. Usa sombrero. Así que sombrero también tiene. Perfecto. Llamamos al edificio. Yo creo que este sí que es, eh, chicos. Creo que este sí que es. Igualmente voy a llamar al 11, 52. Vale, voy a llamar. Lois, vale. Mi esposo no se encuentra en casa. Bien. ¿Ya regresó? Sí. Lois. Ya va su esposo para allá. Venga. Puede usted pasar, caballero. Oye, muy bien, eh. Muy bien, eh. ¿Qué me había dicho? Que si tocaba las rendijas de aquí. ¿Las rendijas de la pared? ¿De la habitación? ¿Quién lo ha dicho? Vale, chicos. Esta, a ver. No tiene cita, ¿vale? No tiene cita. Su nombre es Mia Stone. Mia Stone. Del 78. Todo está bien. Mia Stone vive en el 0301. Residente y profesora. 0301. Mia Stone, profesora. Ah, mira, era la... Era la... Pero esta... Ey, ey, ey. Pero yo he llamado antes al edificio. Ay, Dios mío. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí están pasando cosas. Yo he llamado antes para comprobar... Esta es la mujer del doctor Abston, ¿no? Y yo he llamado antes a su casa... Atendió el marido. Vale, vale, vale. Atendió el marido. Vale, 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 chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, vamos a comprobar su identificación. 7, 8, 9, 5, 6, 4. 7, 8, 9, 5, 6, 4. 7, 8, 9, 5, 6, 4. 52, 51, 15. 52, 51, 15. Esto está bien. Su solicitud de ingreso está bien. Su piso está correcto. No tiene... No tiene esto. Pero su identificación corresponde. Vamos a ver si corresponde. Su cara y todo eso. Vale. Cabello largo. Nariz redonda y pequeña. Tiene pecas, cara ovalada y cejas delgadas. Vale. Tiene pecas, cara ovalada, cejas delgada, nariz pequeña. Yo creo que sí que es, eh, chicos. Yo creo que sí que es, eh. Yo creo que sí que es, eh. ¿Queréis...? Voy a llamar para confirmar al 1425. Bueno, espera. Antes de... Bueno, sí, voy a llamar. No, no, no. No voy a llamar. Espera. Antes de nada, tiene identificación. Tiene la apariencia. Tiene la solicitud. Pero no está en la lista. A ver qué me dicen. No. Ya me está engañando. Ya me está engañando. Chicos, ya me está engañando. Los ojos, chicos. Es verdad. Los ojos. Los ojos. Tiene los ojos pequeños. Miradlos. Los ojos son pequeños. Y este tiene los ojos como estirados. Sus ojos irían como por aquí. Es falsa. Es falsa. Venga. Bien hecho, chicos. Madre mía. ¿Qué ojos tenéis? De verdad. Si fuera por mí, estabais todos muertos en el sótano ya. 33-12. Venga, cómeme un huevo. Te está engañando. Sí, sí. Me ha engañado, eh. Con los ojos. Con esos ojitos. Con esos ojitos de cordero degollado, eh. Qué lista. Qué lista. Qué lista. Qué lista, eh. Guau. Qué ojos tenéis, eh, chicos. Un aplauso para el chat. Un aplauso para el chat. Hoy se come. Se come la que se ha colado antes. Que se ha colado a todos. ¡Vamos! Protocolo de limpieza completado. Venga. Puede continuar con su trabajo. Vale. A ver quién es el siguiente que viene. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es esto? Se coló a alguien, tío. Ingresó, tío. Ingresó la un... La ingresó la que pasó, tío. La que se coló. Ingresó la que se coló, tío. Solo se nos coló uno, tío. Solo se nos coló uno, tío. La, 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 la gemela, tío. La gemela que pasó. La hermana. La hermana gemela. La que se coló por dejar la puerta abierta, tío. Son muy escurridizos, eh. Son muy escurridizos. No, no, no. Yo tengo que conseguir esto, chicos. Se consigue. Somos muchos ojos aquí, chicos. No vamos a dejar pasar a ni uno, ¿vale? Yo es que no sabía que la puerta la podían mantener abierta, chicos. ¿Cómo que eliminé un vecino? No. ¡Ah, eché a un vecino! ¡Eché a un vecino! ¡Ay! Haber estudiado. Haber estudiado. Venga. Que ya sabemos cómo funciona. Pero este va a venir a darnos clases ahora. Que se nos ha colado solo un monstruo. ¿Qué pasa? También lo digo. Se ha colado un monstruo. Somos muchos vecinos. Le podríamos haber dado una paliza, eh. Podía, podía... Hubiéramos ganado si no hubiera sido por ese error, por el de la puerta. No pasa nada, chicos. Lo vamos a conseguir. Venga. No pasa nada. Vamos. ¿Quién es este? Venga. Está en la lista. ¡Dios! Hostia, la lista de hoy, tú. La lista de hoy es enorme. Pero este no está. Pero este hombre no está en la lista. Vale. Este no está en la lista. Vamos a ver. ¿Quién es? Arnold Smith. ¿Vale? ¿Vale? Arnold Smith. Del 0201. Residente del edificio del apartamento es el 01 del segundo piso. ¿Vale? 01 del segundo piso. ¿Vale? ¿Es este? Arnold Smith. Cejas grandes. Bigote prominente. Usa sombrero. Cara redonda. Cabello corto. Voy a mirar. ¿Creéis que tiene los mismos ojos y las mismas cejas? No me da buena espina este chico. No tiene las mismas cejas, chicos. No es él. No es él. No es él. Fijaros. Fijaros en sus cejas. Acaban en punta. Y sus ojos. ¿Vale? Sus cejas acaban en punta y súper perfiladas. Y súper perfiladas. Pero aquí... No están perfiladas. Es más. ¿Cómo podemos averiguarlo rápido? Llamando al 5123. A ver quién coge el teléfono. Es su mujer. ¡Hostia! Su esposo no se encuentra en casa. 77, 85, 66. 21, 93, 22. Todo corresponde, ¿eh? A ver, es que... Pero las cejas no son. Las cejas no son. Le voy a preguntar por la apariencia. Porque puede ser que venga un poquito... Venga un poquito, yo que sé. Que el viento le haya movido las cejas. No juzguemos, ¿eh? No juzguemos. Vamos a preguntar si todo está bien. Vale, tiene la identificación. No tiene la apariencia. Tiene la solicitud, pero no está en la lista. No, 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 caballero. No voy a mirar la lista nuevamente. En sus papeles coincide, sí. En sus papeles, sí. Pero no en su foto de aquí. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué creéis vosotros? Que no, tío. Que te vas a la calle. Falso. No es él. Venga. A la calle. Tomar por culo ya. Este me ha hecho dudar. Porque digo... Y si las cejas... Claro. Pero si le hubiéramos preguntado y hubiera dicho que sus cejas... Que se le han quemado con un cigarro las cejas. ¿Qué hacemos? A la calle. Para el pozo. Tenéis razón. A tomar por culo. Y si es un vecino... Que se joda. Que pague las cuotas de la comunidad. Que no pagáis. Además, ese no paga las cuotas. Muchas gracias, señor. Gracias. A ver quién os viene ahora. ¡Oh! El hombre de la leche, tú. Ey, ¿y su carnet? ¿Su carnet de identidad? ¿Caballero? ¿Caballero? ¿Su carnet de identidad? Francis Moses P0302. Soy residente del edificio y trabajo como lechero. 0302. Voy a verle. Eh, voy a... No puedo compararle la identificación porque no me la ha dado, eh. ¡No me la ha dado! Sombrero, cabello corto, ojos cansados. La nariz parece que está bien. Todo está bien, pero me da mala espina la identificación. Le voy a preguntar. Porque no tiene la identificación, pero sí tiene la apariencia, la solicitud, y está en la lista de hoy. ¡Ah! Vale, vale. Pues que no se le olviden esas cosas. Porque le puede costar la vida. A usted y a todos los vecinos. Por favor, se lo digo, eh. ¡Baste ya! 1955, 1964, 23, 55, 69, 23, 55, 69, 41, 89, 95, 41, 41, 89, 95. Todo está bien, ¿vale? Todo está bien, pero igualmente vive solo. Vamos a ver si está en casa o no. 41, 22. Claro, es que esto es un peligro. Esto es un peligro. No hay nadie en casa. Bien. Vale, puedo pasar, ¿vale? Bébase un vasito de leche y a dormir. Venga. Vale. ¿Quién es el siguiente? Bien. Buenas tardes. Uy, esa barbilla, ¿eh? Esa barbilla rarita, ¿eh? Ah, no. Es así, es así. Vale, de momento no le veo nada raro. Está en la lista. Tiene identificación. Albernsky, PH, man. Albernsky, PH, man. Vale. Del apartamento del... La fecha está bien. Vale. Tiene su solicitud. Soy residente del edificio del departamento. El cero dos, primer piso. Vale. Correcto. Vive aquí. Vamos a ver qué identificación tiene. 14, 65. 15, 14, 65, 12, 98. 14, 65, 12, 98, 63, 54. Está bien. La apariencia está bien, diría, ¿no? La apariencia de este yo diría que está perfecta, ¿eh? Igualmente dice que tiene bigote, barbilla, nariz grande, cejas y cara alargada. Vale. Tiene todo. Tiene todo. Vale. Está todo en orden. Es que está todo en orden. Tiene entrada. Le voy a dejar pasar, ¿eh? Voy a llamar a su piso. 2668. A ver quién coge el teléfono. Walter. Muchas gracias por esos dos meses. Delfi. Muchas gracias. Miembro nuevo. Mateo. Por el nuevo miembro. Leandro. Muchas gracias por el nuevo miembro. Tobi. Muchas gracias por la donación. Vale. Este puede pasar, chicos. No hay nadie en casa. Venga. Cierro la puerta rápido porque no quiero que se me cule nadie. Buenas tardes. Buenas tardes. Vale. Trae todos sus papeles. ¿Este está en la lista? Sí, está en la lista. Steven Root Boys. Steven Root Boys. Correcto. De 1966. Perfecto. Vive en el 0303. 0303. Y es piloto. Vale. Piloto. Le veo... Le veo bien, eh. Pero igualmente, revisemos. Identificación. Vive en el 0303. Vale. Estoy en el 0303. 56, 58, 45... 45, 59, 65... 45, 59, 65... Está todo bien. Está todo bien. Todo bien. Está en la lista. ¿Queréis que llame? ¿Es necesario? Voy a llamar, eh. Igualmente. Al 4242. Yo diría que es él, eh. Tiene toda la pinta, eh. La nariz roja. Nariz muy roja. Pero bueno, la puede tener roja la nariz, ¿no? Puede tener la nariz roja. Pobrecillo. No juzguéis. No hay nadie en casa, además. ¿Vale? Cabello corto, cabeza media, osalete. Nariz grande, claro. Pero es que la nariz la tiene roja, pero... Pero la tiene roja porque el pobre hombre, pues... Joder. No pasa nada porque tenga la nariz roja. No pasa nada, chicos. No juzgamos las apariencias, caballero. Pase para el sótano. Va para el sótano, eh. Va para el sótano. La fecha está bien. 1966. 1955. Está perfecta la fecha. Si es antes de esto, fuera. Si es después, puede ser. Así que le doy. Fecha de nacimiento. No, no. Esta no es la fecha de nacimiento, chicos. No es la fecha de nacimiento. Esta es la fecha de caducidad. Tiene que ser mayor a 1955. ¿Vale? Es la fecha de caducidad. 02 de 1966. ¿Vale? Ya he llamado y ya he hecho la fecha. Se resfrió. Claro, claro. Se ha resfriado el chico. Pobrecillo, de verdad. Este va para adentro, eh. Va para adentro. Pregunta por la apariencia. Pero si es que la apariencia la tiene. Hay de raro mi apariencia. Me veo igual que siempre. No, no, no. Este está bien. Este va para el chat, eh. Venga. Que no, que este está bien. No da buena espina ya. Es que la nariz no da buena espina. Pero no. La nariz, pues, si la tiene verde, la tiene verde. Todo está bien. No hay nadie en su casa. Eh. Sus documentos están bien. Eh. Tiene permiso para entrar. De hecho, está hasta en la lista. Entonces. Yo diría que está bien. ¿No? Trabaja como piloto. ¿Piloto? ¿Está bien? Dicen que si la nariz fuera roja, en la foto se vería más oscura. Flecho. Bueno, le voy a echar. Más vale. Vamos a asegurar. Vamos a asegurar. ¿Vale? Yo diría que él era. Pero. Vale. Yo le he hecho. Es culpa vuestra si habéis echado a una inocente. Las calles en este barrio están muy peligrosas. ¿Vale? Las calles en este barrio están muy peligrosas. O sea, este hombre no sobrevive. Este hombre no sobrevive una noche en la calle. Protocolo de limpieza completado. Puede continuar con su trabajo. Muchas gracias, caballero. Eh. Esta vecina, esta es conocida ya, eh. La otra vez no la dejé No la dejé pasar, eh A ver si hoy se lo merece o no se lo merece Es Margaret Bubles Margaret Bubles Margaret Bubles Soy residente del edificio y trabaja como Costurera 1975, la fecha Está bien Vamos a ver su identificación, vive en el 0203 Y su identificación Es 1032, 68 1032, 68 01, 45, 90 01, 25, 90 Es costurera, cabello rizado Ojo izquierdo desviado Nariz redonda y sonrisa grande Nariz redonda, sonrisa grande Ojo derecho desviado, correcto Ojo izquierdo Ojo izquierdo desviado Rizado Viene con sus papeles Está en la lista Todo parece bastante Todo parece bastante bien Identificación bien Apariencia bien Solicitud de ingreso Y está en la lista Así que Dice que está todo perfecto ¿Vale? Vamos a llamar Para confirmar Que no hay nadie En su casa Al 6431 Como nos conteste Alguien ya Y me cago en los pantalones Porque esta tía Está muy bien disfrazada No hay nadie en casa Muy bien Margaret Hoy si puedo decirla Que puede pasar al edificio Que descanse Y que tenga un buen día Chicos del sótano Os va Margaret Costurera Para los que tengan Las ropas ahí Rasgadas así De las peleas En el sótano Os va a la costurera Y arreglaros la ropa ¡Un aplauso! A ver ¿Quién es el siguiente? Uy esta Uy esta Esta para empezar Ya no está en la lista Esta para empezar Ya es rareta De primeras No me ha traído El DNI No me trae el DNI Parece que lleva Un pelucón No me trae el DNI Bueno bueno Esto pinta Esta pinta Que va para el pozo A ver Que dice Si no tienes DNI ¿Quién eres? Loush Stilinski ¿Eh? Esta me suena a mi Esta me suena a mi Esta yo ya Esta me suena a mi Del 0101 Ah porque esta era la mujer De este Labios grandes Lunar en la mejilla izquierda Pues ya estamos mal El lunar para empezar No lo tienes ahí Para empezar Mira Ni la apariencia es buena No estás en la lista Tu solicitud de ingreso Tu solicitud de ingreso la tienes Pero tu identificación Ni siquiera la tienes Tres negativos Venga Si 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 A otro perro No está perfecto Compañera No 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 Chica no 8 9 4 5 6 9 Que no Voy a revisarlo Por revisar Pero esta tía Va Va afuera Esta hundida Esta va a la calle Chicos Va a la calle Es que verás Va a estar ella En el piso Es que ya verás Ya verás Ya verás Del 0101 Ya verás El 1152 Ya la hemos pillado Pero vamos a humillarla O sea La hemos pillado Pero vamos A humillarla Más Ahí está Vaya 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 No regresó Su marido Regresó Su Su doble Su doble Malo Venga Tomar por saco 3-3-1-2 Limpieza Por favor Venga Para afuera Tomar por saco Como uno lo ha intentado Colar A nosotros Se acaba de comunicar Con el DTD Se ha enviado Un grupo de agentes A su edificio Por favor Espera Que se ejecute El protocolo De limpieza Venga Se habrá Limpiado Bien Puede continuar Con su trabajo Venga Siguiente Por favor Que bien Lo estamos haciendo Chicos Buenas tardes Eh Mirad las cejas De este Este si que es Este si que es Pero no está en la lista No está en la lista Señores Por favor Porque no se apuntan A la lista del día Me facilitaría mucho más Mi trabajo Arnold Smith Vale Vale De 1971 Está bien la fecha Del 0201 Y es escritor Del 0201 Y es escritor Correcto 77 85 66 21 93 22 21 93 22 21 93 22 Vale La cara y todo eso Parece que está todo bien Vale Usa sombrero Así que perfecto Todo parece estar bien Pero Vamos a preguntarle Por que no No tiene Por que no tiene su Su En la lista Por que no está en la lista Que no hay ningún error Que no hay ningún error Todos los que me dicen Que hay un error en la lista Son raretes Todos los que me dicen Que hay un error Es la lista Ya me haces dudar Y tengo que llamar a tu mujer 51 23 La lista No tiene errores Claro Pues si que es Si que es Si que es No Su marido No está en casa Todo está bien O sea Todo está bien Su apariencia Arnold Smith S-S-C-H Smith Es que todo está bien Puede pasar ¿Eh? Puede pasar ¿Eh? Puede pasar Porque aunque no esté en la lista Puede que haya sido Un error de lista Lo dudo Pero puede que haya sido Pero puede que haya sido Si es un Es que me Cuando dicen que hay un error En la lista Ya yo le voy a dejar pasar Chicos Yo le voy a dejar pasar Buenas tardes Caballero Ya me los conozco a los vecinos Lo bueno es que ya Los terminas cogiendo cariño ¿Sabes? Al final Los terminas cogiendo cariño A ver señor Otro que no está En la maldita lista Pero este tiene su Este tiene su cicatriz Donde la debe de tener ¿Vale? Vive en el 0101 Que ya le conocemos Vamos a ver bien su cara Su cara está bien ¿Vale? Su cara está bien Su apariencia está bien Vamos a ver su identificación 483924 483924 059684 059684 Es contador Contador público Correcto Vamos a preguntarle ¿Por qué no tiene la ¿Por qué no tiene la esta? Otro que me está barallando Miren la lista nuevamente Me decís lo del sombrero Usa sombrero Amigo Amigo Muy bien chicos Hundido Al pozo Venga 3312 Si que es verdad Que este nos vino con sombrero La otra vez ¿Verdad? Si que es verdad Que este nos vino con sombrero La otra vez Es cierto Es verdad Nos vino con sombrero Ya le conocíamos De otra vez Venga Venga limpiado Bien Vamos Podemos continuar con nuestro trabajo Bien A ver ¿Quién es el siguiente? Hombre ¿Soy yo o tiene Esto de la cara No es normal ¿Soy yo o le veo Unas pretuberancias Aquí un poco Un poco raras? No, no Este, este No ¿Qué te ha pasado en la cara? Buen hombre Primero no está en la lista Para empezar Alf Capuchín ¿Qué te ha pasado? O le han dado una paliza Le han dado con un bate en la cabeza Pero mirad Mirad Lo que tiene aquí Y aquí Rarete Rarete Abogado Del 0304 Al pozo ¿No? Al pozo Le voy a preguntar Le voy a preguntar Por su apariencia Sí No, 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 no No me líes Bicho No me líes Bicho Voy a llamar Voy a llamar Por teléfono Dice que ha dormido mal Veremos a ver Qué dice su mujer 4, 2, 5, 8 Vamos a ver Dormí mal ¿Qué durmió? Ay, me cago en la leche Pues regresó Rarete Señora Regresó Rarete Se lo mando O no se lo mando Es que a lo mejor La destroza ¿Qué hago? Claro El hombre me dice Que ha dormido mal El hombre me dice Que ha dormido mal Pero es que tú duermes mal Pero no te A ver Tú duermes mal Pero una cosa es dormir mal Y otra cosa es dormir Cuidado te golpes Con la cabeza Contra la cama No, no Este va Va al pozo Chicos Va al pozo No le creemos Lo siento señor Se ha dormido mal Ahora va a dormir Peor que va a dormir En la calle Si esa noche Durmió mal Verás A ver cómo vas a dormir Venga Toma el por Toma el por saco Tío Venga Limpieza Por favor Limpienme A este hombre No pasarán No pasarán Muchas gracias Caballero Yo creo que lo estamos Haciendo bien ¿No? ¡Oh! Y este guaperas Venga Tú no pasas Pues listo ¡Ay! Te falta un papel Vamos a A ver Este está en la lista Las cejas Parecen iguales Parecen iguales Los labios Parece bastante Todo bien Vale Su identificación Es Isaac Gauss Isaac con dos As Gauss Con dos Eses Vale 1965 Está bien Ahora le preguntaremos Por qué le falta Sus papeles Lógicamente ¿Dónde vive? En el 0202 4569855 4569855 4569855 12369 12369 12369 Es reportero Nariz grande Tal 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 Vale La apariencia es Bastante Similar Por no decir Que es completamente Similar Vale Vamos a ver Qué utiliza Este hombre Utiliza sombrero Nariz grande Barbilla Sonrisa Y cejas Vale Todo lo tiene Bastante bien Ahora hay que Preguntarle Por qué no tiene La solicitud De ingreso Ah 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 Lo olvidó Lo olvidó Lo olvidó Lo olvidó Que no vuelva a pasar Soy residente del edificio Mi apartamento Es el 02 Del segundo piso Vale El 02 Del segundo piso Correcto Vale Vamos a llamar A su casa 7332 7332 No hay nadie Así que le dejamos pasar Porque Cumple Todos los estos Puede usted pasar Caballero Disfrute Una última revisión Vale Está bien Puede usted pasar Caballero Disfrute Su día A ver Quién viene Ahora Usted sí Usted sí Señor Hombre Le echaba De menos Ahora sí Ahora tiene La cabeza Normal Está Este tiene La cabeza Normal Vale A ver Señor ¿Usted está en la lista? No Ya empezamos con problemas Mire que me cae bien usted Alf Capuchín Es que usted me cae bien Alf Capuchín Pero me tiene que traer Siempre se le olvida algo Siempre se le olvida algo Señor Siempre se le olvida algo Del 304 Abogado Abogado Tal 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 Identificación Venga Nariz grande Bigote Todo lo tiene Usa sombrero ¡Eh! ¡Eh! Usa sombrero No No tiene sombrero Caballero No tiene sombrero No tiene sombrero 12-05-48-09 12-05-48-09 63-47 63-47 ¡Ay! No tiene sombrero Chicos No tiene sombrero No tiene sombrero No está en la lista Vamos a preguntarle ¿Por qué? Ya me va a decir Que tiene que haber un error Ya me va a decir Que tiene que haber un error ¡Ay! Señor 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 Me va a hacer llamar a su mujer Me va a hacer llamar a su mujer 4-25-48 Venga Me ha hecho llamar a su mujer Claro Es verdad No se encontraba en casa Porque el tubérculo ese Tampoco estaba Se encontraba en casa ¡Ah! Lo olvidó en casa El sombrero Vale Puede pasar Hombre Que ha olvidado su sombrero en casa Pues no juegue con eso Que sea la última vez Última vez que se olvida el sombrero Vale Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hombre Uno que está en la lista Por fin Gracias a Dios Robertsky Peatchman Robertsky Peatchman Muy bien Del 73 Correcto Zapatero Muy bien Pitchman 0-1-0-2 Del 0-1-0-2 Aquí lo tenemos Zapatero Correcto Cuello largo Sin cejas Nariz grande Y tiene barba de chivo Cuello largo Sin ceja Nariz grande Tiene barba de chivo Perfecto Muy bien Muy bien Identificación 11-46-52-28 11-46-52-28 97-30 97-30 Correcto Todo está correctísimo Pero como siempre Llamamos al 26-68 Para confirmar Vamos a llamar ¿Albersky? ¿Con quién vive este? Ah, con Albersky Su hermano no se encuentra en casa Está bien, chicos Cumple todo Muchas gracias Tiene la identificación La apariencia La solicitud Todo está completo Así Así es como tienen que venir los vecinos Así es como tienen que venir todos Toda su documentación Pidiendo Pidiendo Eh Que esté aquí Para que Para que yo sepa Que ha pedido la cita Para entrar Claro Es que Este sí Así sí ¿Puede usted pasar, caballero? A ver Que me viene ahora Hombre Este es nuevo Eh A este no lo habíamos A este no lo habíamos visto Eh Todavía Este Está en la lista Está aquí Otro con la nariz Otro con la nariz roja Chicos Y ahora ¿Qué hago con este De la nariz roja? ¿Qué hago con este De la nariz roja? McLoy No tiene identificación Mal empezamos Mal empezamos McLoy McLoy Te van a echar McLoy Te van a echar P03 303 McLoy Nariz grande Tiene barba Fuma Siempre usa Siempre usa sombrero Siempre usa sombrero Por lo tanto Bueno Tiene sombrero Tiene bigote Nariz grande Tiene barba de chivo Y fuma Vale La apariencia La apariencia Es la de él Pero vamos a preguntarle ¿Por qué no tiene Su identificación? Y está en la lista ¿No? Ah 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 Pues que no se olviden Esas cosas Claro 9 6 4 5 96 45 16 96 6 45 16 18 46 11 18 46 11 Vale Corresponde Todo está bien Le queda poquito Por vivir en el edificio Yo diría Que todo está correcto Chicos ¿Qué opináis? Fuma Pero no sale humo A ver Pero no sé Si tiene que salir humo Ya hay el juego No sé si eso Aquí no tiene humo Tampoco Pero siempre usa sombrero Así que tiene que El sombrero Lo lleva Le damos ¿No? Le damos entrada Es que luego Como me decís Lo de la nariz Me hacéis dudar Con lo de la nariz Me hacéis dudar Con lo de la nariz Mira Solo para saber Si lo de la nariz Es real O es falso Al otro De la nariz roja No le hemos dejado pasar A este Le vamos a dejar pasar Y vemos Que es lo que ocurre ¿Vale? 42-42 Venga Voy a llamar No hay nadie en casa No hay nadie Pues es que no hay nadie O sea No hay nadie Le voy a dejar pasar Y veremos a ver Que pasa con lo de la nariz Porque puede que haya hombres Que tienen la nariz Roja Hola Vale Esta parece Que es ella Yo así ya Ya las reconozco Está en la lista Tiene el lunar En el mismo lado Elenois Es 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 Elenois Es 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 Z Z T Si Es del 1-0-4 Esta es la de la hermana Cuidado que esta no la lió Esta no la lió Elenois Es esta A ver Identificación 84-53 23-01 49-56 Está bien Del 80 Bien Ese Trabaja como modelo 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 Perfecto Lunar en la mejilla izquierda Lo tiene Nariz pequeña y puntiaguda Delgada Cuello largo Y tiene una gemela Vale Yo diría que Que es correcto todo Es correcto eh Vale Está bien Tiene cita Tiene la identificación Tiene todo correcto Tiene la solicitud de ingreso Y está en la lista Está Está perfecto Está bien Vamos a ver El teléfono 6996 A ver si está su hermana Se leen Es su hermana No se encuentra Su hermana en casa Está bien chicos Esta pasa Muy bien Puede usted pasar Todo en regla Y nos confirma Su hermana Que no está en casa Así que para adentro A ver de momento No nos han matado Así que no vamos Eh Eh Esta no había pasado ya Esta no había pasado Esta mujer ya Yo juraría Que esta tía Había pasado ya Vale La margaret La margaret Esta Margaret A ver Estás en la lista Si Es del 023 Costurera Costurera Tiene un ojo Un ojo Hacia un lado A ver Donde estaba El tercer piso Donde era En el 2 Tiene el ojo Izquierdo Ojo izquierdo Desviado Nariz redonda Sonrisa grande Todo coincide Ya pasó Ya pasó Bueno pues entonces Solo hay una manera Llamamos al teléfono Y debería contestarnos Ella 6431 Amigo Amigo Ya está Margaret Ahí Vamos No estoy esperando Ninguna visita Margaret Compañera Te van a barrer Te van Te van A barrer Pero de una manera Espectacular Te van A barrer Venga Pero es curioso Esto tío Porque no tiene Ningún fallo Esta tía O sea Si la otra Te pongo un ejemplo Si la otra No estuviera en casa Yo hubiera dejado Pasar a esta Porque no No tiene Es literalmente Igual ¿Sabes? O sea Que curioso Tío Venga A la verga 3312 ¿Sabes? O sea Yo lo hubiera dejado Pasar Porque no tenía Nada No tenía Nada malo El fallo Es un dato ¿Y cuál era el dato? ¿Cuál era el dato Que tenía de fallo? Yo he revisado Su DNI Y todo Vale Podemos continuar Yo creo que lo estamos Haciendo bien Porque no hemos muerto ¿No? Nada Hablo Y verás Y ahora bueno Eh A ver ¿Cómo te explico esto? ¿Cómo te explico esto? Chiquilla ¿Cómo te explico esto? Eh ¿Rarete? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo que raro ¿No? Nacha ¿Estás bien? Nacha O sea Me sabe mal Me sabe mal No dejarte entrar A ver si me entiendes Me sabe mal No dejarte entrar Que no es porque no quiera 78 9 9 6 5 3 6 7 6 5 4 3 A ver A ver Que pase ¿No? La que ves ahí ¿No? En el sótano ¿La mando Para el sótano ¿No? La mando, ¿no? Para allá que va, ¿no? A ver, voy a llamar a ver qué me dice la amiga Voy a llamar a ver qué me dice A ver qué me dice la amiga Anastasia Mi madre no se encuentra en casa, dice Anastasia Lo que sea Ya lo sé, Anastasia Anastasia Me ha contestado ella Dice que su madre no se encuentra en casa Es que rareta, ¿eh? Vamos a decirla Identificación, bien, apariencia Mal, solicitud de ingreso, la tiene Y está en la lista ¿Mi apariencia? ¿Qué tiene de mal mis ojos? Son ojos de humano normal Venga, vale Me ha convencido Pa' adentro Venga 33, 12 Claro que sí Joder Son ojos normales Normalísimos Son ojos de lo más normal del mundo O sea De lo más normales Son ojos, vamos Ojos normales de humano Ojos normales de humano Claro que sí Casi, casi nos convence, ¿verdad? Ha estado a esto de A esto de convencernos, ¿eh? Ha estado a esto de convencernos Hombre, ahora sí Mira, mira, mira Esta sí Esta sí Vale, ya sabemos que su madre no estaba en casa Está en la lista Está en la lista Vale Es Nacha Micaelis Que está en lista Nacha Micaelis Del 204 Esta sí Cocinera Se le ha olvidado darnos la La solicitud Vale, muéstramela Bien Se le ha olvidado Es una Es muy despistada Eh, trabaja como cocinera Vale Es cocinera Le reviso la Identificación 78, 96, 53 78, 96, 53 66, 54, 13 66, 54, 13 Perfecto Todo está bien Ojo izquierdo Ojo derecho azul Y ojo izquierdo verde Correcto Vale Porque ya según nos mira Tiene el ojo derecho azul Ojo verde Eh, caballo rizado Tiene peca Escala redonda Vale Todo está bien Y esta Pues está perfecta Los ojos están bien, eh Los colores de los ojos Están bien, eh Eh, el ojo derecho Lo tiene azul Y el ojo izquierdo Lo tiene verde Vale El ojo derecho Lo tiene azul Y el ojo izquierdo Lo tiene verde Vale No, no está dentro Si hemos llamado antes Nos ha contestado su hija Diciendo que su madre No está en casa Mirad Esta es su hija Anastasia Y ya la hemos llamado antes Y nos ha dicho que su madre No estaba en casa Vale Así que esta es la verdadera La dejamos No hace falta ni que llamar Porque hemos llamado antes Así que la dejamos pasar Esta era la verdadera Oh, man Hemos dejado al de la nariz roja Verás, verás Dos vecinos eliminados Dos vecinos eliminados Tío Hemos eliminado Hemos eliminado A dos buenos Ostras Y a quien hemos eliminado Tío Vale, pero no hemos muerto Chicos No hemos muerto Hemos conseguido terminar Sin morir Eso sí Hemos capturado A cinco Hemos capturado A cinco Doppels Pero hemos eliminado A dos vecinos Y no sabría decirte Que vecino Hemos echado Tío A ver Hemos echado a uno El de la nariz Que me habéis insistido Con la nariz roja Me habéis insistido Con la nariz roja Y el de la nariz roja Era uno Que tenía que haber entrado Que yo lo hubiera dejado pasar Como he dejado pasar al otro Y el otro ¿Quién era? Y al piloto ¿Y por qué le hemos echado al piloto? ¿Al piloto por qué le hemos echado? Ver detalles Dicen ¿Cómo ver detalles? Ah Clip para detalles ¿Qué detalles hay aquí? No hay detalles Rango A ¿Eh? Chicos Que no me salen detalles Que no me salen nada Esperamos Si es un Un informe muy detallado De lo que ha ocurrido Sin lugar a duda Soy yo en el colegio Haciendo el trabajo Entregando el trabajo Soy yo entregando el examen Es mi examen en el colegio Los detalles de este juego Los detalles de este juego Son mis exámenes del colegio Chicos Vale Pues nada Chicos Yo dos Seguro que Uno es el de la nariz roja Seguro Y el otro No sé cuál ha podido ser El otro no sé cuál ha podido ser El otro no sé Registro Registro de qué He capturado 12 Vecinos eliminados 3 Me han asesinado una vez Hemos sobrevivido una vez Y me han asesinado una vez Vecinos eliminados 3 Rangos Logros Elimina un vecino Este es el logro Porque me han matado Estoy vivo Termino una partida vivo Este es cuando ha venido el payaso Conoce al payaso Vale Y elimina un vecino Un vecino tío Oye pues muy bien el juego Está entretenido Me gustaría hacerme una partida perfecta Me gustaría hacerme una partida En la que sobreviva Pero no echa ningún vecino Esta Esta casi tío Esta casi El de la nariz Yo lo hubiera dejado pasar tío Y el otro El otro sí que no sé a quién he echado El otro sí que no sé a quién he echado Pero bueno Está bien Está bien O sea Está bien Hemos muerto una vez Pero hemos sobrevivido otra Pues nada chicos Dejamos por aquí El directito de hoy Mañana no habrá directito Porque es domingo Y tengo que ir a misa Tengo que dar misa Entonces mañana no habrá directito Así que nos vemos El lunes El juego está Me ha gustado Está divertido Puede que repitamos directo Otro día De este juego A ver si conseguimos hacer La partida Perfecta ¿Vale? Pero sí Voy a intentar hacer caso al chat Pero el chat ha eliminado A uno que no era Pero no pasa nada chicos Creo que podemos conseguir Una partida perfecta Lo jugaremos Haremos directito otro día Para conseguir esa partida Perfecta ¿Vale? No sé cuándo Pero otro día La semana que viene Seguro algún día jugamos Así que chicos Besitos Y nos vemos Que paséis un buen fin de semana Hasta el lunes Chao Adiós Bye 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 Chao 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 chao